La idea del proyecto es producir en forma agroecológica, sin químicos, el cultivo de algodón, obtener esa materia prima y darle todo el valor agregado que se le pueda dar, sea en forma de hilado, de telas y de diferentes prendas de vestir que pueden salir al mercado. Estamos participando en el proyecto de Trama Viva y Algodón Agroecológico, que es algo que nosotros necesitamos que sea cultivado a mano para el hilado y que sea cosechado de manera limpia y sana. Y queremos agradecer a Linta por la convocatoria a este proyecto. Esto es algo que nosotros venimos aprendiendo de generación en generación, porque es nuestra cultura y queremos seguir transmitiéndolo a mucha otra gente. Es importante para nosotros porque aparte de las labores de la casa, podemos realizar estas artesanías que generan ingresos y nos hacen sentir un poco más independientes. Es muy importante para nosotros porque nos sentimos orgullosos de que nuestros productos trasciendan no tan solo de manera local, sino nacional e internacional. Y también es un orgullo porque nuestros productos los pueden encontrar en una tienda en internet de Linta. Este algodón que nosotros estamos ahora trabajando es, digamos, más fácil para nosotros, porque no es con nada de cosas raras, visto que uno le pone al otro algodón. Que es más mejor porque no gasta tanto, porque digamos que con lo químico se gasta mucho. Y esto no, porque esto es todo natural. Y ahí estamos, pero vamos todo bien. Ahora ya va a empezar la cosecha, si Dios quiere. Y bueno, poniéndonos en positivo para comenzar a levantar la cosecha. Queremos que las mujeres, así como conseguimos las cosas para nuestro mejor vivir, también estamos trabajando en todo, ya sea en la tierra, sembrando, también criando animales. Y seguimos trabajando en la artesanía también, que todo enseñando. Y bueno, esto de INTA nos ha enseñado, nos ha dado muchas cosas, mucho aprendizaje, a defender nuestros derechos como mujer. Y bueno, también a los maridos, porque los maridos nos ayudan también. Ellos se quedan en la casa para ayudarnos en los quehaceres de la casa, para que nosotros podamos seguir aprendiendo y seguir trabajando en bien de toda la comunidad. ¡Gracias!